Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, con la misericordia de Dios vamos a tener tres encuentros, tres predicaciones, y la Santa Misa en esta jornada, en esta predicación, en este retiro. Nuestra primera reflexión es sobre la familia. La familia. Vamos a hablar de las dificultades y las oportunidades. Las dificultades y las oportunidades. Mejor todavía. Vamos a hablar de transformar nuestras dificultades en oportunidades. Ese es el mensaje principal de esta primera reflexión. Transformar nuestras dificultades en oportunidades. Y quiero hacer primero una introducción. Después vamos a comentar un poco cuáles son esas principales dificultades hoy. Después vamos a comentar sobre cuál es la respuesta que humanamente podemos dar, que es muy importante, porque somos seres de carne y hueso, que sentimos, que tenemos nuestras preferencias, gustos, sueños, miedos, heridas. Necesitamos ese ingrediente, llamémoslo humano. Y por último vamos a mencionar cuál es la presencia del Evangelio, cuál es la presencia del Espíritu de Dios, en esa transformación, esa transformación de las dificultades en oportunidades. Entonces dígate que es un esquema muy sencillo, una introducción. Después presentamos las principales dificultades que vemos hoy. Después comentamos sobre cuáles son las respuestas que humanamente podemos dar. Y terminamos sobre cómo Dios es nuestro gran aliado, nuestro gran aliado en la defensa de la familia. Esas son las cuatro partes. Veo a algunos de ustedes ya muy dispuestos a tomar sus apuntes. Eso me parece extraordinario porque hay que aprovechar este encuentro. Es un momento feliz, es la primera vez que estoy en este sitio. Y bendigo al Señor que nos ha permitido reunirnos. Entonces, vamos con la introducción. En la introducción vamos a mencionar tres puntos. El punto número uno es que nos demos cuenta que la familia tiene pocos defensores hoy. Hay muchos enemigos y hay pocos amigos. Es muy importante que nos demos cuenta que vivimos un tiempo exigente, un tiempo complejo. Y esto lo digo no solamente por las dificultades que tal vez ustedes ya conocen o están viviendo, sino sobre todo por las personas más jóvenes, incluyendo algunos adolescentes que tal vez nos acompañan. Porque es muy importante tomar conciencia del tiempo en el que estamos. Y hay muchos retos y hay muy pocos amigos. Yo creo que esto se nota particularmente en dos frentes. Lo que tiene que ver con el comienzo de la vida humana y lo que tiene que ver con el final de la vida humana. ¿A qué me refiero? No es un secreto para ninguno de ustedes que en muchos lugares el tema principal a la hora de depositar un voto en una elección, el tema principal es quién va a garantizar lo que ellos llaman el derecho al aborto. Eso se ha convertido en un tema electoral. Eso determina el voto de muchas personas. Si tal candidato va a garantizar que todos vamos a poder, bueno todas porque son mujeres, que todas las mujeres van a poder abortar, si ese es el candidato que lo garantiza, tiene mi voto. Si va, parece que va a haber restricciones, no tiene mi voto. Eso nos dice cómo está la familia. Eso nos dice qué idea hay del amor y de la sexualidad y de la unión. Antes de venir para acá estaba mirando dos minutos de noticias. Me encuentro con una declaración del presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, que no tiene hijos, entre otras cosas. En Francia en estos últimos días, hace cuatro o cinco días, se aprobó constitucionalmente de nuevo el tema del aborto. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna ley en Francia puede limitar el aborto, porque ahora es derecho constitucional. Y dice con orgullo el señor Macron, dice, durante todo el embarazo. O sea que la criatura puede estar para nacer mañana por la mañana, hoy se le puede matar. Lo protege la constitución de Francia. No contento con eso, dice, no descansaremos hasta que este derecho se imponga en todo el mundo. Entonces, démonos cuenta cómo realmente estamos en una situación de combate. Eso se nota muy especialmente en el principio de la vida. Ahora, uno dice, ¿por qué interesa tanto garantizar ese derecho llamado derecho? ¿Por qué interesa garantizarlo tanto? La respuesta es, porque si está asegurado lo que ellos llaman el derecho al aborto, está asegurada una vida sexual sin responsabilidad para el hombre y para la mujer. La mejor noticia para los violadores son las leyes de aborto. La mejor noticia para un hombre irresponsable sexualmente es la ley del aborto. ¿Por qué? Porque cuando se dé un embarazo, que puede darse casi usando cualquier método anticonceptivo cuando se dé el embarazo, está la puerta de escape inmediatamente. Y por supuesto, si estamos fomentando una cultura del sexo irresponsable, estamos fomentando una cultura antifamilia. Porque la familia es el lugar propio del sexo responsable. Luego, la bandera del sexo irresponsable es la bandera antifamilia. Cuanto más sexo irresponsable hay en una cultura, en un país, en una región, menos familia hay. Porque el sexo irresponsable significa la satisfacción individual, afectiva o física, sin ninguna consecuencia. Entonces, démonos cuenta lo que esto significa. Y luego, la familia se desarma, se desmorona, lo que no se había desmoronado, que ya era bastante en la primera parte, ahora se desmorona en la segunda. ¿Cuál es la segunda? Al final de la vida. Entonces, por eso, leyes de eutanasia, leyes de suicidio asistido, todo lo que sea eliminar a lo que no sea productivo. Eliminar. En algunos países, no se habla de eliminar, pero sí se habla de deshacerse. El adulto mayor en muchos países se mira como una carga de la cual hay que deshacerse. Este hermoso estado del país, la Florida, ustedes saben que es el lugar a donde termina la vida de mucha gente. Lo cual en sí mismo me parece bello, pues porque tiene muchas cosas bellas la Florida. Ese no es el problema. El problema es cuál es la motivación para atraer a los adultos a que mueran aquí. Y muchas veces la motivación es deshacerse. Que vaya a una casa de adultos mayores y cuando se muera, me avisan. Entonces, observa cómo el egoísmo marca el comienzo y el egoísmo marca el final de la vida. Y resulta que la familia no sobrevive a una enfermedad que se llama egoísmo. Porque la familia requiere que tú salgas de ti, de tus intereses, de tu comodidad, que salgas de ti y que salgas al encuentro de la otra persona. Ser papá es difícil. Ser mamá es difícil. Y lo más difícil que es, que tienes que salir de ti. Salir de ti significa gastar tiempo, gastar dinero, hacerte muchas preguntas, pasar malas noches, preguntarte una y otra vez, cómo hago para hablar con este hijo, cómo hago para hablar con esta hija, cómo podremos solucionar esto. Arrugas, canas, enfermedades, gastritis y malas noches. Eso lo conocen muchos papás y muchas mamás. Entonces lo más cómodo es, no hijos, no hijos. Únicamente, cobijas emocionales, cojines emocionales, que tienen un nombre muy bello. Se llaman Fido, se llaman Firulais, se llaman... No es que estén mal los animalitos. Los animalitos son preciosos, son obra de Dios. Ay, esos perritos. Ayer estaba viendo un perrito que yo me preguntaba si era de pilas. Una cosita diminutasísima, para una parte, para otra. Son lindísimos, son lindísimos los perritos, los gaticos. El problema no es ese. El problema es que estamos prefiriendo esos juguetes emocionales, los estamos prefiriendo a el esfuerzo que implica acercarse a un hijo, acercarse a una hija, que te va a hacer mala cara, que te va a mirar así, desafiante, y va a decir, ¿qué pasa? Y tú no sabes ni cómo responder. Ese es el tema. Entonces, nuestro primer punto, estamos apenas en la introducción. Nuestro primer punto es, la familia tiene muchos amigos, y la familia también tiene, bueno, muchos amigos son ustedes, pero la familia sobre todo tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Vivimos en un tiempo de gravísimo combate. por eso la importancia de las partes 3 y 4 de esta predicación, donde vamos a hablar de las armas, porque si estamos en combate, a nadie se le ocurre ir al combate sin armas. Hay que estar revestidos, hay que estar protegidos, y hay que llevar las armas. Bueno, entonces el primer punto era ese, la familia tiene muchísimos enemigos, y tiene poquitos amigos. Segundo punto, el segundo punto es, no metamos la cabeza en la arena, es decir, la mejor defensa, es la prevención, la mejor defensa, es darse cuenta, la mejor defensa, es estar despiertos, y darnos cuenta, de lo que está sucediendo. Claro que cuando uno dice esto, la gente dice, bueno padre, pero usted por qué me dice eso, yo considero que soy una persona informada, yo soy una persona, pues que está al tanto de las noticias, yo me doy cuenta de lo que está pasando, en el terreno social, político, científico, por qué me dice eso, porque cada uno de nosotros, tiene sus propias cegueras, y una persona puede ser muy inteligente, para muchas cosas, y ser muy torpe para otras. Hoy una cosa que está pasando, se los digo con todo el amor, de un sacerdote que viene aquí a servirles, una cosa que está pasando hoy, es que la gente se ha vuelto cada vez más inteligente, para las cosas del trabajo, el área profesional, el área técnica, el área académica, para hacer dinero, para invertir bien, para conseguir la mejor tecnología, para todo eso, nos hemos vuelto supremamente inteligentes, pero desde hace muchos años sabemos, que la inteligencia, tiene distintas dimensiones, y usted puede ser, un gran trabajador, usted puede ser un maravilloso trabajador, y en la empresa lo valoran, y le han hecho varios ascensos de sueldo, porque usted es el hombre, que encuentra soluciones, como solucionar este problema técnico, hagamos esto, bien, como hacemos esto, bien, como manejar esta reunión, perfecto, esa misma persona, no sabe, como leer, el descontento, o la frustración, que tiene su esposa, muy inteligente, para unas cosas, muy ciego, para otras, hay personas, que tienen una gran capacidad social, manejan muy bien, las reuniones, los diálogos, o las relaciones públicas, pero, ¿cuántas de esas personas, no saben, cómo tratar un problema, con una hija? No saben, cómo tratar los problemas, y sabe, cuál es la dificultad, que cuando no sabemos, cómo tratar los problemas, queremos simplemente, desahogar nuestra frustración, desahogar nuestra rabia, desahogar nuestro dolor, precisamente, eso es algo, que mencionaremos, en la tercera parte, en las, estrategias, o soluciones, a nivel humano, la peor forma, de dialogar, es desahogarse, escriba eso, que le conviene, la peor forma, de dialogar, es desahogarse, porque cuando usted, hace el ejercicio, de desahogarse, usted empieza, a cometer varios errores, por ejemplo, culpabilizar, a las otras personas, usted se presenta, como el inocente, y todos los demás, son culpables, usted se cierra, a escuchar, el punto de vista, del otro, la peor forma, de dialogar, es desahogarse, dicho de otra manera, el diálogo, no se inventó, para desahogarse, tenga en cuenta, que cuando usted, se está desahogando, usted está, ahogando al otro, y usted, ahoga, a la otra persona, la ahoga, con sus reproches, y sabe, cuál es el error, para que usted vea, los ciegos, que estamos, porque cuando uno dice, que estamos ciegos, necesitamos despertar, la gente dice, no, pero si yo soy una persona, inteligente, por favor, no insulten, la inteligencia, padre, soy una persona, exitosa, en este momento, estoy sobre los 200, cada año, wow, bien, si, pues no está mal, o sea, te felicito, probablemente, estás produciendo, buen dinero, pero, pero, como están otras áreas, de tu vida, entonces, cuando tú, te desahogas, normalmente, ahogas, a la otra persona, porque desahogarse, muchas veces, es sacar, todo lo que tienes, adentro, entonces, esa mujer, que se siente, sola, que se siente, maltratada, o todavía peor, que siente, el hielo, de la indiferencia, aguanta, 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 y aguanta, y aguanta, y, aguanta, y, entonces, llega el día, en el que pasa, cualquier problemita, así de chiquitico, como decía, un humorista, así de chiquitico, y, ahí explota, y, se desahoga, y, que se sacó, con ese desahogar, se resolvió el problema, no, se empeoraron las cosas, sí, entonces, somos ciegos, somos ciegos, a muchas cosas, ustedes saben, que en el mundo, se está dando, lo que ya casi, podemos llamar, una epidemia, de suicidios, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, religiosos, en mi comunidad, ya tuvimos el caso, de un suicidio, a mí me da vergüenza, decir esto en público, pero nos pasó, un religioso, que se suicidó, tenemos el caso, en mi país, yo hablo de lo que conozco, en mi país, ya tuvimos el caso, de un sacerdote, con varios años, de sacerdocio, se suicidó, esta semana, me escribí, a una señora, que es madre soltera, agobiada, por problemas económicos, no ve solución, está muy sola, ella trata, de luchar por su hija, y mire lo que me dice, ahora entiendo, porque hay mamás, con hijos, que se matan, la gente, está ahogándose, pero una cosa, que me llama la atención, y me preocupa, es que cuando pasa, algo así, con mucha frecuencia, la gente, que estaba cerca, dice, nunca me imaginé, que hiciera eso, la extrañeza, de los compañeros, de clase, un compañero, de mi sobrina, que es una mujer joven, o sea, si yo estoy así, calcula mi sobrina, un compañero, de mi sobrina, se quitó la vida, y la extrañeza, de todo el grupo, en la universidad, eso fue ya hace un tiempo, la extrañeza de todos, como así, pero como fue a hacer eso, que quiere decir, esa extrañeza, que no nos sabemos, comunicar, y que no somos capaces, de leer, las vidas de los otros, los rostros de los otros, las personas, dan señales, las personas, dan señales, no sólo con ese caso extremo, que Dios nos libre, por su misericordia, no sólo con el caso extremo, del suicidio, las personas, dan señales, las personas, dan señales, de su soledad, de su frustración, de su miedo, pero no estamos, leyendo las señales, y como no estamos, leyendo las señales, navegamos, en un mundo, de fantasía, porque la mentira, que más nos decimos es, si no hay problemas, es que estamos bien, esa es la mentira, que más se dice hoy, y se dicen las familias felices, se la repito, la mentira, más frecuente hoy es, si no hay problemas, es que estamos bien, bueno, pero usted dirá, pero padre, si no hay problemas, pues estamos bien, ¿no? Mira, cuando tú dices, no hay problemas, lo que tal vez, deberías decir es, no nos hemos dado cuenta, de lo que se está cocinando, porque los problemas, se cocinan, los problemas, se cocinan, pregúntele a cualquiera, de nuestros amados sacerdotes, que nosotros, por el sacramento, de la confesión, por la consejería, muchas veces, escuchamos distintas realidades, los problemas, se cocinan, la gente, antes de tomar una decisión, que puede ser tan terrible, como auto eliminarse, siempre ha cocinado, el problema, somos conscientes, de lo que se está cocinando, de lo que se está cocinando, en tu casa, de lo que se está cocinando, en este lugar, en este país, en el mundo, a veces, uno puede ver las cosas, y decir, todo estaba muy tranquilo, yo con los años, me he vuelto, un poco aficionado, a la historia, me gusta la historia, y una época, que siempre me impacta, es la época, que precisamente, se llamaba, la época bella, que siempre se menciona, en francés, la Belle Epoque, y cuál era la Belle Epoque, los primeros años, del siglo XX, sobre todo, y tu tipo, de 1905, a 1914, y por qué paro, en 1914, por la primera guerra mundial, era la Belle Epoque, la Belle Epoque, es decir, estaba todo, muy bien, estaba todo, en orden, estaban todos felices, muchas gracias hermano, estaban todos felices, nadie estaba leyendo, lo que se estaba cocinando, entonces, nos volvemos, muy inteligentes, para lo que tiene que ver, con el dinero, con la técnica, con la eficiencia, con la satisfacción, de necesidades, y placeres inmediatos, para eso, nos volvemos, muy inteligentes, pero, somos, terriblemente, miopes, somos, terriblemente, ciegos, cuando se trata, de descubrir, qué es lo que se está, cocinando, luego vienen, las sorpresas, padre, pero como así, me acaba de decir, mi esposa, que se quiere divorciar, yo te aseguro, que eso no empezó, a pensarlo ella, ayer por la mañana, estamos leyendo, los signos, entonces, esa es la segunda parte, de nuestra introducción, y por eso, es muy importante, que en nuestra oración, nosotros le pidamos, al señor, ábreme los ojos, ayúdame, a ver, qué es lo que está pasando, ábreme los ojos, señor, entonces, la primera parte, de nuestra introducción, era, la familia, tiene muchísimos, enemigos, hoy, lo vemos, especialmente, en las leyes, de aborto, y de, eutanasia, y tiene muy pocos amigos, la segunda parte, de la introducción, es, que nosotros, estamos dormidos, en muchos sentidos, estamos dormidos, no nos damos cuenta, y nos creemos, muy informados, y muy perspicaces, y no nos damos cuenta, la tercera parte, de la introducción, son ustedes, en qué sentido, en que tenemos, que darnos cuenta, de que hay cosas, bellas, que también, están naciendo hoy, muchos de ustedes, ahora les voy a pedir, que levanten su mano, muchos de ustedes, han tenido, seguramente, oportunidad, de participar, de un buen retiro espiritual, tal vez, los movimientos, que están un poco, más activos, son movimientos, como, Juan 23, como, Emmaus, como, que otro hay por ahí, los cursillistas, a ver, hagamos, la renovación, carismática, la que yo les debo, tantísimo, mi vocación, nunca hubiera sucedido, sin los grupos, de oración, de la renovación, así de sencillo, yo te hago, esta pregunta, a ver, en los últimos, vamos a poner, un límite, de tres años, en los últimos, tres años, quienes de ustedes, han hecho, algún retiro espiritual, que sea, por lo menos, de un fin de semana, levanten la mano, por favor, quienes de ustedes, han hecho, por lo menos, un retiro espiritual, gracias, gracias, por esas manos, levantadas, honradamente, esperaba, que fuera, un poquito más, pero les digo, una cosa, así como, hay malas noticias, también, hay personas, que están, despertando, y que están, tomando conciencia, sé, que vivimos, en distintos lugares, sé, que llevamos, una vida, muy ocupada, sé, que varios de ustedes, tienen, no uno, sino dos trabajos, hasta tres trabajos, viven muy agobiados, pero yo les digo, mírenlo, por favor, mírenlo, como una inversión, así como usted, hace una inversión, en el banco, haga ese esfuerzo, saque ese tiempo, haga un retiro, de cursillos, haga un retiro, de Juan 23, vincúlese, seriamente, un retiro, unas catequesis, del camino neocatecumenal, de la renovación carismática, saque ese tiempo, porque Dios, no está enfermo, dormido, o muerto, el Señor, está vivo, amén, y eso significa, que para todo aquel, que abra su boca, para todo aquel, que pida, se va a cumplir, lo que dijo el Evangelio, llamen, y se les abrirá, pidan, y se les dará, pero hay que pedir, hay un salmo que dice, abre tu boca, y yo la saciaré, pero ábrela, ábrela, y eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos suplicando al Señor, estamos abriendo nuestra boca, para alabarle, para agradecerle, y estamos abriendo nuestra boca, también para decirle, ayúdame, yo solo, no voy a poder, yo no voy a poder, yo no me las sé todas, a veces cuando uno ha sido, exitoso, por ejemplo, en el trabajo, cosas así, uno cree, que porque uno es exitoso, en un área, va a ser exitoso, en todas, no señor, usted puede ser, excelente trabajador, usted puede ser excelente, como amigo, pero resulta, que una cosa es ser amigo, otra cosa es ser papá, otra cosa es ser educador, otra cosa es, ser esposo, no es lo mismo, bueno, ahí termina nuestra introducción, entonces, cuáles eran los tres puntos, el primer punto era, que la familia tiene muchos enemigos, y poquitos amigos, que la familia tiene muchos enemigos, y pocos amigos, el segundo punto, cuál era, que no nos estamos dando cuenta, de muchas cosas, que estamos dormidos, a muchas cosas, que necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta, y tercero, que Dios está haciendo su obra, y que es necesario vincularse, miren, yo quisiera, mis hermanos, que ustedes miraran, este hermoso día de retiro, que ustedes lo miraran, como el comienzo de un camino, hoy, los que han organizado esto, que lo han hecho con tanto amor, los padres aquí de la parroquia, los laicos de fuera y de aquí, todo el mundo, se ha comprometido, para que este día sea especial, y esperamos que realmente lo sea, pero es un día, y tu vida es, todos los días, todos los días, entonces es muy importante, que si tu vida es todos los días, tú mires, este día que estamos viviendo, solo como un comienzo, o como un tomar fuerzas nuevamente, porque es necesario, poder avanzar, es necesario seguir, y para eso hay que vincularse, vincularse, hay que conectar con otros, hay que pertenecer, hay que pertenecer, muy bien amigos, terminada la introducción, ya tenemos adelantado, parte del camino, sobre cuáles son, esas dificultades principales, aquí podríamos hablar, de temas de, divorcio, de unión libre, podríamos hablar, de las confusiones de género, que se están produciendo, hoy en el mundo, le escuché una frase, que me, una frase no, un dato científico, que me impactó mucho, se le ha hecho tanta propaganda, al tema de, de ser transgender, el tema de ser, transgénero, y el tema de la identidad sexual, se le ha hecho tanta propaganda, que en los últimos cinco años, se ha disparado, en un 4000%, el número de adolescentes, que consideran, que están en el cuerpo equivocado, y que necesitan, cambiar de sexo, entonces, 4000%, significa, que si hace unos 10 años, había, por ejemplo, un niño, que consideraba, que él en realidad, era niña, por cada niño, o niña, que hace 10 años, pensaba eso, por cada uno, ahora hay 40, eso significa, 4000%, 40, muchas de las noticias, que les voy a comentar, son muy desagradables, pero eso es parte, del despertar, salió en las noticias, del caso de una mamá, que Dios le dio, cuatro varones, y ella, ya tiene convencidos, a los cuatro varones, a los cuatro niños, para que se vuelvan niñas, ahora, eso de volver, los niñas, no es simplemente, que se pongan ropa, de niñas, significa, darles, supresores hormonales, es decir, que cuando lleguen, a la pubertad, el desarrollo, normal, de las glándulas sexuales, hace que se produzca, una gran cantidad, de testosterona, que es lo que caracteriza, la adolescencia, y que es lo que permite, el desarrollo, de los caracteres sexuales, primarios, y secundarios, como todos, hemos aprendido, en su momento, que significa, darle un supresor, hormonal, a un niño, significa, que no se desarrollen, los testículos, significa, que no se produzca, la hormona, significa, que no se desarrollen, sus genitales, significa, que, su cuerpo, entero, su cuerpo, empiece, a desarrollarse, en una dirección, contraria, a lo que dicen, sus células, me permito, recordarles, que no son, únicamente, nuestros genitales, sino, cada una, de nuestras células, es, o masculina, o femenina, cada una, de nuestras células, por eso, lo ridículo, de pensar, que con un poco, de cuchilla, y unas pastillas, se puede convertir, a un hombre, en mujer, o a una mujer, en hombre, pero esta mamá, quiere convertir, a sus cuatro varoncitos, en cuatro niñas, en este país, se están pasando, cosas, una de las cosas, que está pasando, es que estas leyes, van avanzando, y van a seguir avanzando, hasta donde lo permitamos, o mejor dicho, hasta donde lo permitan ustedes, yo soy un visitante aquí, y por cierto, yo amo mucho este país, tengo parientes, amigos, quiero este país, oro por este país, y todos debemos hacerlo, pero las cosas, son como son, resulta que cada vez, más las leyes, ustedes se acuerdan, cuando esto empezó, diciendo, no, pero es que el derecho, que cada uno, puede ser como quiera, ahora mira, por donde va eso, si tu hijo, que es menor de edad, te dice, que quiere ser niña, o si tu niña, que es menor de edad, te dice, que quiere ser niño, y tu te opones, te van a hacer aquí, en Estados Unidos, lo que hace rato, están haciendo en Canadá, te lo quitan, tu pierdes la custodia, de tu niño, porque no está respetando, su decisión, o sea, ese niño, no puede comprar alcohol, ese niño, no puede, no puede, comprar cigarrillos, pero ese niño, si tu no le permites, que se vuelva niña, te lo quita el Estado, ya hay un caso, aquí en Estados Unidos, es decir, eso es lo que está pasando, esto no son inventos, esto no son miedos, me encanta este aparato, que se apaga, con una facilidad, hola, eso no son miedos, no fue que, ay, trajeron a un padre, tan escandaloso, un padre, tan fanático, trajeron un padre, histérico, no, no soy histérico, no soy fanático, yo lo que estoy pensando, por ejemplo, yo miro allá, ese caballero, gusto saludarlo, ese abuelcito que está allá, si tu vocación, porque tu vocación puede ser, la de ser papá, puede ser, lo que Dios quiera, lo que tú disiernas, si tú vas a ser papá, eso van a ser con tus hijos, esa es la realidad, por allá atrás, estaba una amiga, y una nueva amiga que tengo, que por aquí la estoy saludando, y su nombre empieza por C, y bueno, mi nueva amiga es una preadolescente, si la vocación de ella, es ser mamá, y si Dios se lo permite, eso van a ser con tus hijos, con los tuyos, esa es la realidad, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, de qué es lo que está sucediendo, de cuáles son los desafíos que tenemos, y a esto añádenle lo que hemos dicho, de divorcio, y de muchas otras cosas, como les dije, yo tengo familia, bastante familia realmente aquí, y uno de mis parientes, vivió un tema, que me parece de lo más terrible, el tema cual fue, divorcio por dinero, como así divorcio por dinero, pues sí, resulta que, para muchas mujeres, es un negocio divorciarse, aseguran una cantidad de cosas, pero independientemente, de los problemas, que hayan tenido las mujeres, o los hombres, o quien tuvo la culpa, o no tuvo la culpa, porque mi experiencia, como sacerdote, es que normalmente, hay responsabilidad de parte y parte, pero independientemente de eso, incluso de los intereses de ella, resulta que hay gente, que sabe, que nunca va a perder dinero, con un proceso de divorcio, y esa persona, se llaman, los abogados, algunos de ustedes, probablemente son abogados, les deseo éxito, en su profesión, pero por favor, trabajen con la mirada, puesta en Dios, porque es que, estoy viendo unas cosas, muy preocupantes, estoy hablando cosas, de este país, muy preocupantes, hace unos años, en otro estado, de este país, encontré una serie, de propagandas, por televisión, si usted tiene, alguna acusación, que hacer, contra algún sacerdote, hable con nosotros, no tiene que pagarnos nada, a menos que ganemos el caso, que es eso, es un negocio, y yo he visto, las vidas, de hermanos míos, sacerdotes, destruidas, despedazadas, porque después de años, en que los retiraron, del ministerio, algunos de ellos, incluso tuvieron que ir a la cárcel, yo conozco el caso de uno, tuvieron que ir a la cárcel, la fama destruida, las amistades destruidas, porque nadie quiere ser amigo, de un abusador, después de que todo eso ha sucedido, no resulta que era falso, resulta que era falso, y después de que resulta, que era falso, quien le devuelve, tres, cuatro años, la salud, la honra, los amigos, el ministerio, la alegría para servir, quien se la devuelve, pero quienes están alentando eso, no todos los abogados, pero si abogados, inescrupulosos, esa es una realidad, que sucede, entonces, es un país, con inmensas oportunidades, con cosas bellísimas, y hay que amarlo, y hay que orar por él, pero usted tiene que saber, dónde está parado, o mejor dicho, en este momento, dónde está sentado, usted tiene que saber, dónde está, pero salgamos un momento, de esa superficie, y vayamos un poco más hondo, qué es lo que hay de fondo aquí, y de fondo, lo que vamos a encontrar, son tres temas, que son para mí, las raíces, y que es donde creo, que hay que atacar, en el fondo, esas tres raíces, tienen que ver, con una cosa, que se llama el pecado, el pecado, pero de distintas maneras, por supuesto, que todos los pecados, pueden, y eventualmente, dañan la familia, la codicia, la envidia, lo que sea, pero creo, que hay tres pecados, muy gordos, muy gordos, que han hecho, un daño espantoso, el primero, y principal, que ya lo hemos, sugerido, hace un par de minutos, hace unos minutos, es el egoísmo, dale otros nombres, el individualismo, el individualismo, es favoroso, individualismo, significa, yo solo pienso en mí, individualismo, significa, no me importa, lo que otros sientan, individualismo, significa, primero, mis intereses, individualismo, significa, yo puedo solo, entonces, todas las formas, de individualismo, hacen un daño terrible, el individualismo, nos predispone, para no luchar, no luchar, hermanos, las dificultades, pueden volverse oportunidades, pero hay que luchar, para eso, no es magia, no sucede solo, no sucede, por generación espontánea, hay que luchar, porque en la vida, todo lo que vale la pena, pues, cuesta pena, no se hacen, hay un refrán, que dice, no se hacen sin pena, o sea, sin dolor, sin esfuerzo, las cosas que valen la pena, entonces, el egoísmo, te predispone, para no luchar, a la primera dificultad, esto se acabó, a la primera dificultad, yo aseguro lo mío, incluso a veces, se toma, una actitud, que podemos llamar, como de pelea adelantada, de guerra adelantada, ¿a qué me refiero? desde el principio, hay matrimonios, que yo no sé, yo le pido a Dios, que los mire con misericordia, pero hay veces, que yo digo, por Dios, están dando todos los pasos, ya para separarse, por ejemplo, mantener las economías, separadas, yo sé, que cada pareja, tiene que tomar, sus decisiones, pero yo les digo, desde mi experiencia, este mes, voy a cumplir, 32 de sacerdocios, si Dios me lo permite, me hacen el favor, el 21 de marzo, una oración, por este servidor, ya son 32 años, de sacerdocio, que Dios me ha regalado, pues yo les quiero decir, gracias, por ese cariño, gracias, yo les quiero decir, que en 32 años, de sacerdocio, lo que yo he visto, es que cuanto más, se separan los dineros, más se separan los corazones, escriba eso por ahí, cuanto más, se separan los dineros, más se separan los corazones, porque cuanto más, se separan los dineros, quiere decir, que yo tengo, mis propios proyectos, mi propio entretenimiento, yo invito a los amigos, que a mí me parece, yo me reúno, con la gente, que yo quiero, yo tengo siempre, a donde escapar, yo tengo, mi refugio afectivo, y a medida, que tú vas, separando tu dinero, vas separando, tus proyectos, vas separando, tus afectos, vas separando, vas aislando tu tiempo, y te vas volviendo, más, y más, intolerante, porque si yo tengo aquí, mi tarjeta, quien eres tú, para impedirme, que yo invite, a la persona, que yo quiera, el dinero, nos da una falsa, una falsa, impresión, de autonomía, el dinero, nos da una falsa, impresión, de que podemos hacer, lo que nosotros, queramos, porque se nos olvida, que además del dinero, hay otros requisitos, para que realmente, el crecimiento emocional, de la familia, se pueda dar, tener el dinero, es tener, solo un elemento, pero se necesitan, muchos más, entonces, cuanto más, se separan, los dineros, más se separan, los corazones, jóvenes, y tenemos, un tema, que es, como la nodriza, vamos a llamarla así, la madrina, la madrina nodriza, del egoísmo, es la comodidad, la comodidad, porque es la madrina, del egoísmo, porque la comodidad, es la que hace, que si yo estoy bien aquí, yo, porque me voy a incomodar, y resulta, que no se puede ser, buena esposa, sin incomodarse, alguna vez, no se puede ser, buen esposo, sin incomodarse, alguna vez, no se puede ser, buen papá, sin incomodarse, y que significa, incomodarse, en lenguaje bíblico, se llama, posponerse, a veces, hay que, posponerse, a mí me preocupa, que algunas personas, se casan, y, bueno, no me preocupa, que se casen, pero si, lo que me preocupa, es esto, lo que me preocupa, es que se casan, y quieren seguir, seguir llevando la vida, que llevaban de solteros, entonces, por ejemplo, se casan, y dicen, bueno, yo, nunca me pierdo, un partido, de mi equipo, yo eso, no me lo voy a perder, esa era tu vida, de soltero, yo no me pierdo, un partido, de mi equipo, y resulta, que viene la gran final, la gran final, así como un Super Bowl, una cosa de esas, viene la gran final, yo eso, no me lo puedo perder, pero resulta, que ese domingo, vamos a suponer, que es un domingo, el de la gran final, que es el domingo, en el que sale, de su retiro, de conversión, la hija, que tiene 14 años, y nos invitaron, y nos dicen, hay que salir, a recibirla, a qué horas, hay que recibirla, a las 4 de la tarde, esa es la hora, del gran partido, que hago, que hago, con la gran final, de mi equipo, favorito, al que he sido fiel, la fidelidad, que no le tuve, a la Eucaristía, la fidelidad, que no le tuve, a la misa, la fidelidad, que no le tuve, a la confesión, se la tuve, a mi equipo, y ahora, que hago, ahí es donde, está el punto, entonces, un papá responsable, un papá responsable, dice, esperé durante años, la gran final, pero, en este momento, el primer lugar, lo debe tener, mi hija, que está saliendo, de su retiro, quiero estar allá, porque estoy seguro, que cuando ella, salga de su retiro, lo primero, que va a hacer, es recorrer, con la mirada, me va a buscar, y ella, va a querer saber, donde estoy, y si ella, mira, si ella, busca con la mirada, y yo no estoy, se va a sentir, muy, muy triste, se va a sentir, muy mal, pero es que, es la gran final, es la gran final, es el gran partido, yo creo que mi hija, va a hacer varios retiros, mi hija, mi hija, seguramente, va a tener retiros, va a tener muchos retiros, en la vida, además, tal vez, le fue mal, en el retiro, y más bien, se va a sentir, esa avergonzada, de verme, yo le voy a ahorrar, esa vergüenza, más bien, que no me vea, para que, el egoísmo, mis hermanos, el egoísmo, el egoísmo, que hace tanto daño, uno siempre da ejemplos, de los adultos, pero, en algunos pocos, yo no he tenido, muchos retiros, con jóvenes, pero en unos pocos retiros, que he tenido, con jóvenes, a veces, es bonito, hacerles estas preguntas, tú, qué haces, para que tu papá, o para que tu mamá, se sienta bien, esa es una buena pregunta, porque a veces, estamos educando, a los adolescentes, a los niños, a las niñas, los estamos educando, únicamente, para que reciban, exijan, reclamen, protesten, entonces, parte de la educación, y me parece, que es uno de los desafíos, más complejos hoy, es enseñarle, a los hijos, que también ellos, tienen deberes, y no solo derechos, y que dentro de esos deberes, está también, el participar, el tener iniciativa, entonces, yo a veces, les pregunto eso, a los muchachos, a las chicas, les pregunto, ¿cuáles son tus iniciativas? y ahí sí, como el chavo del ocho, que ustedes no conocieron, porque todos son muy jovencitos, nadie conoce aquí, el chavo del ocho, solo los viejos, los ancianos, como yo, conocemos el chavo del ocho, entonces, uno le dice, a nuestros queridos adolescentes, tú también tienes, que tener iniciativa, y ellos dicen, y ni qué, ah, se rieron varios, o sea, que si hay gente, de mi edad, por aquí, que es tener iniciativa, tener iniciativa, que yo también, soy responsable, responsable, de mi casa, yo también, soy responsable, de la alegría, en la casa, yo también, soy responsable, y ser responsable, también es preguntar, mire, una vez, en un grupo, estaba, no era un retiro, sino un grupo, que estaba, con un grupo, de jovencitos, les hice la pregunta, más fácil del mundo, cuando le preguntaste, por última vez, a tu papá, o a tu mamá, cómo estás, oiga, y se queda este grupo, estarían como unos ocho, diez, se quedan pensando, y dice, oye, verdad, yo nunca le pregunto eso, a mi papá, nunca le pregunto, a mi papá, cómo está, nunca le pregunto, a mi mamá, cómo está, y entonces, cómo hablas tú, con tu papá, o con tu mamá, pues, para pedirle algo, un permiso, dinero, ropa que quiero, el último celular, mira, ya salió el iPhone 16, mire, nadie sabe aquí, que ya salió el iPhone 16, ya salió, entonces, enseñamos a los niños, a ser egoísticos, enseñamos a los niños, a que sólo piensen, en ellos mismos, y ese es un daño terrible, porque una niña, que como hija, se acostumbra, a que sólo piensa, en ella misma, esa muchachita, cómo llega después, a un noviazgo, hace poco, me escribía una amiga, le estoy hablando, de una chica católica, probida, a una muchacha, supremamente valiosa, y no es una chiquita, ya tiene, algunos años, vamos a decir, entre 20 y 30, ya es una adulta, joven, digamos, entonces, ella me contaba, de lo mal que se sentía, en su noviazgo, bueno, esas cosas, pueden pasar, pero lo que me llamaba la atención, es que al describir, por qué se sentía mal, todo era alrededor de ella, todo, es que yo quiero, que me trate más, que me trate mejor, es que yo quiero, que tenga detalles conmigo, él sabe, cuáles son las rosas, que me gustan, él sabe, qué es lo que a mí me gusta, él sabe, qué es lo que yo quiero, él sabe, él sabe, como quien dice, ella no consiguió novio, sino satélite, que tiene que girar, alrededor de ella, claro, ese no era todo el noviazgo, pero es que, el ejemplo me sirve, y les estoy hablando, de una muchacha, valiosa, súper valiosa, inteligente, bien preparada, y además, con una moral muy clara, que es un plus maravilloso hoy, una moral clarísima, una chica muy valiosa, pero es para decirles, que hasta en las mejores familias pasa, usted educa a su niña, como una princesa, y la ley dice, que si usted es princesa, después se vuelve reina, y si usted se volvió reina, entonces usted quiere tener, lacayos, entonces, si usted está educando a su hija, para que sea una princesa, la está mal educando, a las niñas, no hay que educarlas, para que sean princesas, por supuesto, tampoco para que sean esclavas de nadie, ni es, bueno, esclava del Señor, sí, como María Santísima, pero ellas no tienen que ser esclavas de ningún hombre, ni mujer, ellas no tienen que ser esclavas de ningún hombre, ni tienen que ser, reinas, que aprendan a tener una relación adulta, donde se aporta y se recibe, entonces el egoísmo, esa es la primera, en el diagnóstico profundo, porque aquí no vamos a hacer una lista, de todos los problemas que pasan en las familias, diagnóstico profundo, primero el egoísmo, segundo problema, mire los sacerdotes, hermanos míos, que están aquí, que me alegra mucho, que estén aquí presentes, me van a dar la razón, la soberbia, ay Dios mío, hace poquito el Papa Francisco, hizo una catequesis buenísima, sobre la soberbia, la soberbia, que es otra expresión del yo, el yo entronizado, que es lo más grave, que trae la soberbia, la ceguera, la soberbia, que hace que yo vea, con lupa, todos los defectos, de las otras personas, y en cambio, mis defectos, esos no los veo, esos no los veo, como dijo Jesús, ven la pajita, en el ojo ajeno, y no ven la viga, en el propio ojo, eso es lo que trae la soberbia, pero además de eso, la soberbia, entra en otro elemento, que también lo ha mencionado el Papa, la dificultad, para perdonar, mejor dicho, la frase que dijo el Papa, la dijo hace como unos siete años, ocho años, la frase que dijo el Papa, es, sin el perdón, sin perdón, la familia no sobrevive, y es que es natural, mira, todo ser humano, va a decepcionar, en alguna vez, de modo más grave, o menos grave, este no es un permiso, para pecar, pero es una realidad, que tenemos que afrontar, y la realidad, amados hermanos, es esa, la realidad, es que todos, decepcionamos, alguna vez, entonces, si no hay perdón, no hay posibilidad, de familia, no hay familia, sin perdón, no puede existir, pero la soberbia, impide completamente, perdonar, la soberbia, hace que estés oyendo, una y otra vez, las mismas palabras, la Biblia, le da un nombre, bueno, le da varios nombres, al demonio, uno de los nombres, que a mí me impactó mucho, desde que aprendí, esta explicación, es que el demonio, es el acusador, el libro del apocalipsis, dice, el que los acusaba, ante nuestro Dios, día y noche, el acusador, y el demonio, hace su labor, de acusador, especialmente, en la imaginación, y la memoria, así nos lo enseña, santo Tomás de Aquino, entonces, el demonio, hace, que tú te acuerdes, todo el tiempo, te acuerdes, de lo que te dijeron, lo que me dijo, lo que me dijo, que cosa tan terrible, lo que me dijo, y entonces, usted se despierta, por ejemplo, hoy, entiendo que es el 9 de marzo, usted se despierta, y dice, esto me hace acordar, que el 9 de marzo, de 1971, me dijo, lo que me dijo, entonces, la soberbia, te da memoria, para el pecado ajeno, y olvido, de tu propio pecado, eso también, es otra manera, de ver la soberbia, así como la soberbia, te da una lupa, para ver los defectos, de otros, y te vuelves ciego, frente a tus propios defectos, así también, la soberbia, te da memoria, y tú te acuerdas, y vuelve, y te llenas de rabia, y estás así, llena de rabia, cuando llegue, y usted, ¿por qué tiene esa cara? ¿Cuál cara? Date cuenta, eso es la soberbia, la soberbia, es algo terrible, y claro, esto cuando se cuenta, si produce algunas sonrisas, y risas, pero, pero date cuenta, de una cosa, hay matrimonios, que se hubieran podido salvar, y no se salvaron, y no se salvaron, por la soberbia, hay personas que coleccionan, los defectos, de los demás, como cartas, para sacar, en el momento apropiado, nosotros, los dominicos, tenemos este hábito, con unas mangas, anchas, entonces, aquí me sirve, el ejemplo, entonces, la gente va metiendo, aquí, las tarjetas, las cartas, y cuando, llega el momento, de la pelea, le saca la carta, acuérdese, lo que usted, me dijo, acuérdese, la que me hizo, acuérdese, y aquí tengo otra, y acuérdese, y espere, que aquí saque otra, la memoria, nos da, la soberbia, nos da esa memoria, esa memoria, selectiva, ayer, en mi lectura espiritual, estaba leyendo, un texto, ayer, estoy perdiendo el sentido del tiempo, fue anteayer, anteayer, estaba leyendo, en mi lectura espiritual, estaba leyendo, de la regla de San Benito, el gran San Benito, de Nurcia, tiene unas cosas, tan hermosas, como todos los santos, de nuestra iglesia, una de las cosas, que él dice, es que para cultivar, la vida espiritual, uno tiene que recordar, el pecador, que uno es, pero no es, para vivir acomplejado, sino para vivir, agradecido y humilde, pero uno tiene, que recordar, y llega él a decir, que uno tiene, que recordar, todo el tiempo, el pecador, que uno es, para vencer, la soberbia, y para entrar, en gratitud, sabiduría, de San Benito, entonces, fíjese, que la soberbia, es exactamente, lo contrario, que a mí, se me olvide, quién soy yo, pero que todo el tiempo, esté recordando, los defectos, de otros, la humildad, hermanos, la humildad, nos prepara, no para ser, cómplices, pero sí, comprensivos, esas dos palabras, empiezan, con letras, semejantes, pero tienen, dos sentidos, diferentes, el católico, no es, cómplice, pero sí, es comprensivo, el cómplice, le quita importancia, al pecado, el comprensivo, sabe, que hubo pecado, sabe, que es grave, el pecado, pero sabe, que el pecado, puede ser vencido, y trabaja, por vencerlo, en sí mismo, y en los demás, entonces, nosotros, venciendo, la soberbia, superando, la soberbia, empezamos, a darnos cuenta, de lo que hay, en los demás, la Biblia, llama, a eso, que todos somos, por naturaleza, lo llama, barro, es lo que expresa, místicamente, el texto, del Génesis, el barro, el barro, que nosotros, somos, nosotros, somos barro, y ese barro, mira, aquí me mandan, las tarjetas, fíjese, las cartas, para que yo las saque, ya está, se apagó otra vez, me encanta, entonces, mira, aquí ya tengo varias, varias de estas, para sacarlas acá, la soberbia, la soberbia, destruye, la soberbia, nos vuelve incapaces, de escuchar, en el capítulo séptimo, de hechos de los apóstoles, se cuenta, una escena impresionante, cuando estaba predicando, el gran Esteban, porque lo llamo grande, porque fue el primer mártir, de la iglesia católica, nosotros lo llamamos, el proto mártir, protos, en griego, quiere decir el primero, el primer mártir, el primero que murió, por Cristo, en toda la historia, de la humanidad, se llama San Esteban, era diácono, en Jerusalén, San Esteban, y San Esteban, estaba predicando, en el senado, lo que llamaban allá, el Sanedrín, estaba predicando, y hay un momento, y esa escena, es impresionante, él les dice, ustedes siempre, han resistido, al Espíritu Santo, él hace una denuncia, así dura, y nos dice, la escritura, nos dice, ese capítulo, que ahora no sé, si es el 6, o el 7, creo que es el 7, dice, ellos, tapándose los oídos, dieron un grito, extentorio, cayeron sobre él, lo sacaron a empujones, y se fueron a apedrearla, y se fueron a apedrearla, fíjate, se tapan los oídos, eso es la soberbia, no te oigo, no te oigo, y gritando, esa es la soberbia, los actos de la soberbia, son no oír, y si gritar, esos son los actos de la soberbia, los actos de la humildad, son, saber escuchar, y aprender a hablar, y que es aprender a hablar, ya lo dijimos, aprender a hablar es, más que desahogarse, acuérdate, cuanto más desahogo, menos diálogo, el diálogo no es para desahogarse, si tiene que desahogarse, desahogarse de otra manera, consiga por ejemplo, uno de esos sacos, o esas peras, que utilizan los boxeadores, ¡dele ruido, cuando ya esté así, agotado ya, ya se le pasa, ahora sí, mi amor, problemas, la primera enfermedad, es el egoísmo, la segunda enfermedad, es la soberbia, y la tercera enfermedad, esto se lo oí a mi hermano, yo tengo un hermano que es psicólogo, nos queremos mucho, porque nos suelen muchas cosas, él presta su servicio, en la psicología, yo presto mi servicio, en el sacerdocio, y bueno, nos amamos entre todos los hermanos, pero me parece muy bonito, que él mira su profesión, sobre todo eso, como un servicio, y bueno, me decía él, me decía él, la gente está llegando, al matrimonio, y por lo tanto, a formar familia, con muchas heridas, muchas heridas, él los llama, problemas no resueltos, problemas no resueltos, mire un caso, que estoy atendiendo, en estos días, mire este caso, matrimonio, él, venía de una familia, con mucho dinero, dinero, que en parte, lo hicieron bien, y en parte, regular, ahí con unos permisos, y unas cosas legales, raras, yo creo que ahí hubo trampitas, pero bueno, dejemos eso por ahora, sí, pero el dato es importante, porque este señor, se acostumbró, a llevar una vida cómoda, sin mucho esfuerzo, usted sabe, que la persona, que trabaja en la ilegalidad, y que se acostumbra, a la trampita, y a ser astuto, es una persona, que se acostumbra, también a ganar fácil, él, ella, si él estaba, por aquí, económicamente, ella, por favor, baje unos 14, 15 escalones, digamos, una mujer buena, una mujer correcta, ni más faltaba, pero con muchas carencias, y con mucho deseo, de una vida diferente, es decir, de esas personas, que no han sido pobres, de pasar hambre, gracias a Dios, no, pero de esas personas, que cuando estaban, por ejemplo, con las amigas, siempre se preguntaban, ¿por qué mis amigas, si pueden tener las zapatillas, que yo no puedo? ¿por qué mis amigas, pueden hablar de vacaciones, en lugares tan hermosos, y tan exclusivos, y yo no puedo? Entonces, ella creció, con una terrible frustración, por el tema económico, y con ganas, de disfrutar, una vida diferente, quiero ir a buenos lugares, quiero ponerme buena ropa, quiero pasear, si ya hay gente, que ha ido, a la estratosfera, y le han dado, dos vueltas a la tierra, ¿por qué yo no? ¿por qué yo no puedo ver, 16 amaneceres, en un día, que es lo que se ve, en la estación espacial, internacional? Entonces, ella con muchas ganas, con muchas ganas, de plata, platica, platica, y disfrutar, no el dinero, por el dinero, usted me entiende, sino llevar una vida buena, una vida buena, de esas personas, que después uno las mira, en redes sociales, y parece que se están dando, la gran vida, ¿no? Aquí frente a tal restaurante exclusivo, aquí en este paseo, aquí en este crucero, aquí no sé dónde, decía mi maestro de novicios, el nombre que eso tiene es, hambres atrasadas, hambres atrasadas, esa gente que está descompensada, esa gente que está descompensada, esa gente que está, con hambres atrasadas, y entonces es, viene la idea de desquitarse con la vida, desquitarse con la vida, ¿y qué es desquitarse con la vida? Que yo no quiero tener una vida, sino un bidonón, yo quiero darme la buena vida, la gran vida, entonces se encontraron estos dos, porque así son las cosas, el de la plata, comodidad, y trampitas, y ella, una mujer muy recta, o sea, en su moral, digamos, personal, y todo eso muy recta, no, 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 vamos a decir las cosas como son, muy correcta ella, pero con un hambre de plata, y de disfrute, y de desquitarse con la vida, yo quiero, yo quiero, y de esas personas así que están, así como, como relamiéndose de lo que van a comer, y de lo que van a vivir, y ahora de este crucero, claro, su merced linda, decimos en Colombia, no hay presupuesto que alcance, porque realmente ella quiere vivir, en paseos exclusivos, y ella quiere la gran vida, con la gran ropa, con la gran salida, con el gran gasto, y el otro, pues es verdad que tenía alguna plata, más heredada que propia, más heredada que propia, entonces están las peleas, ¿qué es lo que está pasando ahí en el fondo? ¿qué es lo que está pasando? un problema no resuelto, las carencias de la infancia, que tampoco fueron lo peor del mundo, lo que le tocó a ella, las carencias de la infancia, no las ha resuelto, entonces ella, para sentirse importante, para mejorar su autoestima, y para creerse amada, ¿qué necesita? cómprenme algo costoso, si no me compran algo costoso, no me siento amada, ese es un problema, eso hay que sanarse de eso, hay gente que tiene problemas, desde la infancia, tiene problemas con la autoridad, problemas con la autoridad masculina, problemas con la autoridad femenina, mire yo conocí un sacerdote, que tuvo muchísimos problemas, él fue primero religioso, después se hizo diocesano, pero en todas partes tenía problemas, problema con el superior local, problema con el provincial, problema con el obispo, luego se sale, problema con el otro obispo, luego pide traslado, un tipo así, problemático, cada navidad le regalaban, otro par de guantes de boxeo, para pelear a él, él llegaba a todas partes de aquí, contra quien toca, cual es el superior aquí, como se llama, contra quien, cual era la razón, el hombre tuvo en su infancia, y especialmente en su adolescencia, pésima relación con el papá, pero pésima, mala no, pésima, y el hombre entra al seminario, muy buen estudiante, un tipo muy correcto, no es que tuviera vicios de eso, sino que tenía esta situación, oiga y sabe que, nunca arregló eso, nunca lo arregló, bueno no sé ahorita, porque le perdí la pista, pero nunca arregló eso, entonces uno va cargando las cosas del pasado, por eso lo que vamos a ver, que ya no vamos a alcanzar en esta predicación, porque ustedes se ríen mucho, entonces, oiga, pero entonces, ¿cuál es el problema? que la gente llega al matrimonio, sin solucionar sus problemas anteriores, sus carencias, sus traumas, sus complejos, sus vacíos, sus heridas, sus pendientes, entonces la gente trae todo eso, que está ahí sin resolver, y la gente cree, que todo se va a resolver, porque a mí me gusta tanto, estar contigo, me gusta tanto, tanto estar contigo, es tan bello estar contigo, entonces un amigo, que era así todo romántico, pero enamorado, ese hombre enamorado, de eso que ya uno le fastidia, ya como, como esos postres, que son demasiada azúcar, así era este hombre enamorado, entonces le dijo a la, a la novia, no se habían casado, amor, y de dónde sacaste esos ojos, y le dice ella, no sé, venían con la cabeza, hermanos, hermanos míos, esos son los tres problemas principales, mucho individualismo, que significa egoísmo, comodidad, separar platas, mucha soberbia, que significa ceguera, que significa memoria, para lo que me hiciste, y olvido de lo que yo hice, y que no hemos tratado las heridas, y resulta que cuando ya se vive con otra persona, las heridas se ven, tarde o temprano se ven, la gente que tiene intimidad, se conoce hasta los lunares, más inexplorados, ahí se rieron todos los lunares, bueno, entonces, hermanos míos, en nuestro siguiente encuentro, que será dentro de unos minutos, no se preocupen, vamos a continuar con las herramientas, porque tenemos que dar el tema completo, hay que hablar de las herramientas humanas, y vamos a hablar de las herramientas espirituales, y le vamos a dar mucho énfasis, a la principal de las herramientas, que en mi modesta opinión, es lo que más se está perdiendo hoy en la iglesia, y se llama oración, sabe lo que decía el padre Pío, yo creo que todos conocen aquí, no, el padre Pío, Pío de Pietrelchina, que santo Dios mío, que santo, que santo por Dios, San Pío de Pietrelchina, San Pío decía, al mundo le pasa, lo que le pasa, porque no estamos orando, y el mismo padre Pío, cuando confesaba a un sacerdote, lo primero y lo único, que le tenía que preguntar, era, hermano, ¿cómo está tu oración? Y decía el padre Pío, que con esa sola pregunta, ya sabía todo de ese sacerdote, ¿cómo está tu oración? Entonces tenemos que hablar de ese remedio, porque no estamos orando, tenemos que hablar de los remedios, humanos, pero también de los remedios espirituales, terminamos aquí con una pequeña plegaria, esta reflexión, yo te bendigo Señor, por esta parroquia, San Francisco Javier, que nos acoge, te bendigo por cada uno, de estos hermanitos, hermanitas, que han venido con tanto amor, y disposición, por todos los que han trabajado, con generosidad, en la preparación de este retiro, haz Señor, que permanezcan abiertos, nuestros oídos, y nuestros corazones, porque eres tú, el único, que puede darle respuesta, a nuestras necesidades, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Amén, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Amén,